Te lo juro que es la primera vez que voy a entrar a una tienda de ser. Hay promociones. Hombre, es puro perro. Es puro perro. ¿Qué tal se me ve, gordo? Está chile, está perro. Llévatelo para el caliente, loco. Esto sí suena muy bueno, verdad, ¿eh? Nomás está aquí por el talón. ¡Ojo, boli! ¡Ojo, boli! Ya me gustó. ¿Qué andas haciendo, mira? Ah, misión gamer. Aquí está el refri que quiero. Está bien chido. 41 baros, mira. Me lo llevo de una vez. Vámonos. ¿Qué tal, mi raza? Bienvenidos a otro video más con Angelito Lozano y el Babyface. ¿Qué rayos, bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Bandita, el día de hoy les traemos preparado algo muy interesante. Ya saben que nos gusta andar de curiosos. Vemos ofertas. Somos cazaoferta. Sí, güey. No compramos ni madre, pero andamos cazando ofertas para que ustedes las vean. Nos dan ataques de ira. Irá, irá. Irá, irá. Irá, irá. Oye, nos recomendaron, nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Aparte del Buen Fin hay otras fechas que hay promociones en diferentes tiendas y todo ese rollo. En una de ellas es pues Sears. No ocupa publicidad. Este es un video para nada pagado. Aparte de Sears. Para cuando salga este video, esta promoción ya se va a haber terminado. Pero venimos a ver si se vive igual que Un Buen Fin. O sea, una tienda mexicana estadounidense. Te lo juro que es la primera vez que voy a entrar a una tienda de Sears, güey. Ok. Yo he entrado una vez, creo que a comprar calcones o algo así. No me acuerdo qué compré, gordo. Pero creo que ocupa membresía. La verdad no sé. Ahorita vamos a ver adentro, a ver si nos pueden orientar un poquito. A ver si nosotros como cualquier mortal puede llegar y comprar. O se necesita tener una membresía de socio. Se dice que hay buenas promociones hasta el 50% de descuento. Sabes que creo que es lo que he escuchado de Sears. Es que te pueden autorizar créditos ellos mismos. O sea, no ocupas como que por medio de un banco o algo así. Entonces, pues es algo de lo que vamos a investigar. Y pues a ver si podemos sacar una membresía. Yo es que yo no sé nada de Sears. Pues no sabemos. La verdad nunca he venido. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Pero hay que mencionar que ahorita que andamos buscando estacionamiento, pasamos por ahí, está hasta la verga, güey. Está bien lleno, la neta. Está hasta la verga, la neta. Bueno, hay dos para pagar el estacionamiento afuera. No te confundiste. No, no, no. Yo me refiero adentro. Adentro de la tienda. Adentro de la tienda. Oye, y también ver si nos van a dejar grabar, gordo. No, no preguntes. Entra con esa madre apagada, güey. Gordo, yo normalmente he visto que en la Plaza Fiesta en Agua, que en donde es este, donde está... ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Donde está... Claro que sí. Acá en Plaza Fiesta en Agua, donde está la fuente. Ajá. He visto que anda grabando el Brandon. He visto que anda grabando varias razas y siempre los corren, carnal. No mames. Sí, güey. Vamos a entrar con esa madre apagada para no hagas tanto pedo y adentro grabamos. Sobre, dámonos. Sordiao. Va. ¿Es el Angelito Lozano o no? Sí, va. Mini mil. Capirri, ¿vienes aquí a hacer? De los tomates. ¿Pero qué onda? ¿Hay promociones? Hombre, puro pedo. Es puro pedo. ¿Por qué, compadre? ¿Qué viste ahí adentro? Platícanos. ¿Para entrar o no entrar? La guinaldo ahí se acabó, güey. Pues es que... Igual que el Buen Fin o mejor? No, el Buen Fin es puro pedo. El Buen Fin es puro pedo. Ah, chinga. ¿Está negativo, compadre? Ahorita sí está bien, como quieras. Así dice, para no comprarle nada, oiga. Sí, sí. Y hermano, ¿y qué les compraste? Ay, sus zapatos y todo eso. A ver, enséñenlo para que lo vea la banda. Ah, no se crean. Ya le van a enseñar, ¿verdad? ¿Estás llenando los solicitudes, güey? Sí, güey. ¿Tu profesión? Me pregunté mi profesión. Le digo que soy maestro de Educación Física. La U, la U, la U. La U, la U. La U, la U. Qué padre, no trae cachete, mira, güey. Sí está chido, güey. Está chido, la neta. Pásale. Un chingo de cosas, güey. Sí, ¿verdad, güey? Jollería, muebles. Fíjate que a mí me gustan mucho los relojes, pero no me quedan. Oye, gordo, pero si te compras uno de estos de los de Iphone, ¿sí no? Si lo armas con una correa de esas. ¿Quién sabe, güey? No, pues tal vez uno de estos, güey. No, era el relojote ese. Ah, tú también. Mira este, güey. Mira este. Ese, güey. Mira, güey. ¿Cuánto sale, no dice I? 6,299. Está bien, ¿no? Mira, Armani. Sinto a Armani. ¿Viste mis Tommy? Yo te lo dije otra vez. Estaría chido, güey, que te armaras de un pinche relojito o algo chido. Algo bueno, güey. ¿Crees que me quede, güey? No creo que me queden, güey. No, yo tampoco creo que te quede. Mira, mira, mira. Acá estos extensibles se me hace que sí. Nah, pues son cats. Pues está bien, güey. Pinche marca de tractor sí te debe quedar, ¿no? ¿Qué pasa, padrino? ¿Qué tal se me ve, gordo? Tachileta perro, güey. Tachileta perro, güey. A mí no me quedan, güey. Ya sé, a mí no me quedan esas madres. Está bien chidísimo, güey. Diesel. Por si la banda me lo quiere por la llenar. ¿Cuánto vale este? A lo que esté tiene descuento. Acuérdate que estamos desde la llenando, güey. ¿Cómo se llama esa promoción, güey? La semana de la llenando. La semana de la llenando. Está en promoción, pa. Pero ¿cuánto está este normalmente? Aquí está. 6,500. Ahí está. 6,500. ¿Y con el descuento? Menos el 25, le quedan 400. ¡Ojo! Llévatelo pa. Caliente, loco. Mira, güey. Llévate uno de estos, mejor. ¿Para los pies? Sí. Para que perdiote circule la sangre, güey. A ti, güey. A ti, loco. Pinche anciano, tú. No, pibida, güey. Gordo de estos, quiero. Mira, ven. Para mí que ya estoy viejillo, güey. Sí. Me salen pelos en las narices y en las orejas. En las orejas, güey. En los narices. Mira, güey. Y en promoción, padre, ¿no? Doscientos treinta y nueve. Este sí lo compro. Orito, gordo. Siempre es bueno invertir tu dinero en oro, güey. Pero, por cierto, es que no tenemos... No, no, no está que se gira. Lo malo es que a mí, o sea, no me gusta y nada me queda. Mezclava, no es para mí, no me queda. Una cadena, no me gusta. Pues cómprate una cadena y póntela en la mano. Sí, va. ¿Verdad, oiga? A usted la conozco. Sí. Sí, no sé. Yo sé. Creo que lo vimos allá. Sí, ¿verdad? ¿Qué anda haciendo, May? Está bien chido su moñito, oiga. Venga, trabajame. Enfejalo a usted, sí. Vaya, güey. Ay, güey. Me diga el refri que quiero, güey. Está bien chido. 41 baros, mira. Hola, buenas. Gracias. ¿Este entra en promoción, este? Este lo tengo precio de oferta a 6 meses sin interés. O sea, de 79 se baja hasta 41. Y esos 41 te lo dan en crédito, va. En crédito, 6 meses. Te lo respetan. Y este que trae, ¿qué? ¿Qué información yo puede dar de este? Bueno, este, por ejemplo. Para ver en que yo no voy a dar de este. Uuuuuh. Y aquí. Un patito adicional, en caso de que no quede abrir todo, aquí pone lo que más utiliza de encendido y ya le da la energía. Ah, esto es como una vitrina, como un exhibidor, ¿verdad? Nada más, lo más común. ¿Tiene fábrica de hielo aquí, en este lado? Ok, muy bien. Y también dispensador de agua. Y dispensador de agua automático que viene con el cliente. Oh, ok, ok. ¿Está chido, Eduardo? Perrísimo. Perrísimo, güey. Algún día. Y acá, espera. ¿Lo puedes hacer aquí? Ay, me hagas digital, güey. No, güey. ¿Sí, va? Ya ves, y esa señora no es. De una vez, Daiga. Pues autorizo un crédito y me lo llevo. De una vez. Sabra. No creo. Oye, pues hay buenas ofertas, güey. Hay muchas cosas muy chidas, güey. Ese refri me encantó. Pero, pues, la neta es que si se autoriza el crédito, yo creo que así me lo vengo comprando, gordito. Fiado, güey. Hasta el cerro la sigue me ando comprando. Como vas a ver cuánto me lo vendes a mí. Ah, el chile, las pantallas también están. ¿A buen precio, gordo? ¿Tú? Pues de $12,000 a $7,500. Ok, de $12,000 a $7,500. Está muy bien. Está muy bien. Es Sanzuya. Sanzuya. Ahí está. Ahí está. Sanzuya. Pero, güey, está de todo, güey. Samsung, todo, mira. Mi compadre Big Fashion también sabe qué rollo, ¿verdad? ¿Tú eres aquí de las teles, carnal? Sí. ¿Cuál nos puedes recomendar, carnal? Una chida. Una chida. Por ejemplo, esta es la alta gama. Esta te la puedo recomendar. Ahorita tiene un descuento de 36%. ¿Descuento de 36? Sí. Es una OLED. Es la más alta de la gama, miren. Ok. ¿Te he contado? 37,905. Es especial para ti. Sí, esta está perrísimo. Mira, gordito. ¿Y es de cuántas pulgadas? 65. 65, 4K. ¿Esta es la más nueva? Sí, la más nueva, Lola. Si te gusta la más grande, ¿no? Se va a sacar el fierro, va. Toma. 85. Esta la tengo muy buena parte. Están 22,995. Esta está muy bien, eh. Está muy buena, güey. Esta está muy buena. 85 pulgadas. ¿Samsung también? Samsung 85, 22. Esta sí es una muy buena. Perfecto. Esta muy buena parte. Tiene un 48% de... ¿Esta no es OLED? No. Es Crystall. Es 4K. Ok. O sea, ya todo lo que ustedes, por ejemplo, lo hagan en 4K, aquí se puede... Le abro la puerta del carro, va. Sí, carnal. Se ve bien real, mira. Está por la sala de la casa, ahí es cuando quede todo. Está bien perra, güey. Esto está bien chido. Apenas, para alguien grande, algo grande. Algo grande, a ver. ¿A qué, ya, pa? Mira. ¿Esto qué es? Lo permiso de hacer un proyector. Ah, ok. Si quieres hacer un cinema en tu casa... Ah, pero está en corto el proyector, güey. Apenas esto. Sí. Es un proyector de tiro corto. Son menos de 30 centímetros. Y abre hasta 130 pulgadas. ¡Wow! Y es 4K, güey. Ah, ese está bien perro, güey. Ese es otro nivel. Nomás para ti, 40 mil. ¡Ay! 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 El mero codo. ¡Vámonos! ¿A poco no quieren ver los videos de la marraniza con más calidad? Ahí los padrinos de Estados Unidos. No, mira. Ahí para que vayan viendo los precios, banda. Ahí para que se pongan guapos con los superchats. Eh, mandó un superchat un chavo, güey, de Torreón. ¿Y dónde? No, 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 no. ¿Cuándo? ¿Dónde mandó? Ayer en un supertanks, en un video así, en un video random en el de los tenis. Ah, ok. Ahí mandó y, ah, no, es de Reynosa. Y dijo, vénganse para acá, yo les pago todo el pedazo. ¡Ay! Un saludo a toda la banda. Un saludo a toda la banda. Un saludo a toda la banda que mandó su chavo. Claro que sí, un saludo a toda la banda. Supertanku. Supertanku. Estamos viendo, la neta, si hay promociones chidas, güey. Lo que no hay es billete. No hay billete. Acabo de llegar al área favorita de Sear, güey. ¿Por qué? Porque la puedo sentar. Sí, verdad, güey. Esta la tienen al 50%, pero no dice el precio, ¿verdad? Yo ando buscando una, gordo, pero como una en pub. O sea, de una manera, igual aquí les voy a dejar la foto. Les voy a dejar la foto de la que estoy buscando. Este, por si la banda sabe, güey, que le recomiendo que la puedo conseguir. ¿Esta ya? Sí. Déjale cuenta de 58, güey. Ojo. ¿Y el precio, raza? 65, 58. Está bien, pérdida, güey. Pero no te cabe el cuno ahí, ¿verdad? No, sí cabe, güey. Está bien chida, güey. Pero te quiebras, la pagas. Está bien chida, güey. Tenemos gustos cansadosos este, güey. Puede ser el 30. ¿Era para la marraniza o copa nueva o no? No, no, pinche marraniza, güey. Me aguantará, güey. Está bien cómoda, güey. Está buena. Sí. Es que esa es mecedora, güey. Sí. Y este está chido. Nomás que viene, hay que atornillarlo. Viene suelto. ¿Está suelto? Sí. No vamos a comprar ni verga, pero nos vamos a comprar ya. ¿Qué hicieron? Nos fueron a sentarse a Sears. Esta, güey. Andaba cotizando otra, pero voy a cotizar esta. ¿Este? No. ¿Y este, güey? Este le cuesta $100. Ajá. Fíjese que me faltan $1,000. ¿Por los precios, gordo? Que te lo lleves. No, cálmate, güey. Senta, güey. ¿De dónde, güey? Senta, güey. Este no nos pagaría, güey. No, ni de todo. ¡Qué tal madre, gordo! Está muy chido. Esta me gustó. Mira, y aparte aquí pones tu bebida. Para el... Por aquí, ¿no? Debes tener un de los pies. Ay, pero no está conectado. Son eléctricos. ¿Son eléctricos? Ah, por eso el costo. Ok. Este y aquel solamente se hacen reclinados. Ah, pero es eléctrico como... Ok, ok. Por eso el costo, güey, $60,000. Porque es eléctrico, güey. Está muy bueno, güey. No, no. Está muy chido, eh. Está muy bueno, ah. No sé. Estoy viendo la comodidad. A ver si me convence. Ay, Dios. Para que no digan nada a venderla. Estoy viendo la calidad. Sí, la piel, güey. O sea, puedes ver que tiene aquí sus interiores. Tiene. Con acero inoxidable. Puedes ver una cantina retráctil de este lado. Una hielera. La estamos haciendo de pedo para poder estar sentado, güey. Compara los precios, güey, porque te voy a llevar a un lugar para que lavandes... Ey, puto, este güey está ahí, verga, güey. A ver, dile, güey. Es que estoy emocionado, güey. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Te voy a llevar a un lugar que se llama Los Cabacitos. Ya, vente, vamos. Espérate, fuimos a comer una vez ahí. Ya. Son fabricantes de muebles. Ok. Chécate los precios para que los compren. Ajá. Y lavanda le va a servir la comparación de estos maderas. Pues la madera ahí no vale, güey. No, güey. Vente, vente, vente. Está comodísimo, gordo, eh. ¿Qué tal está gordito ese? No, pero es así. No, así. Ahorita, ahorita... Sí, está muy bien, güey. Ay, creo que está más cómodo que el otro, gordito. Neta. Te lo juro. Siéntate. Lo único que no me pasa mucho es el color, pues. Sí, el color tal vez no, pues le pones una funda. Está más como este que el otro, va. ¿Se hace reclinable? Se hace reclinable. ¿Se traje? Sí, ¿verdad? No, así está bien, así está bien, güey. Luego no nos vamos a poder levantar, ¿a qué sí? Cuesta todavía, eh. ¿Neta, güey? Sí. ¿En serio? ¿Lo tengo que hacer más para adelante o qué? Sí. No, usted. Ah. Usted se tiene que recargar. Ajá, a ver. A ver, este, güey. ¡Uy! ¡Oiga! ¿Qué? Está esto, gordo. Sí, güey. ¿Qué andas haciendo, mira? Este me gustó, gordo, eh. Hombre, güey. ¿Cuánto le es que haga? Que me sube las patas. Está bien a gusto. Es que hay que hacer una prueba. Ahorita que está volteando así, güey. Vamos para aquí. No, hombre, pero está. Te duermes bien, Augusto. Toda la tarde aquí. Puedo omitir el color, hombre. Le pongo una sábana negra arriba. Es lo que te dices. Le pones una funda nomás. Una fundita y vámonos. Sí. Y te acabo de decir, no, entonces, bueno, te voy a llevar a tus gastos. Sí, no, sí. Es que, bueno, ahorita te digo, pero sí. Sí se puede también. Para lo que lo quieres tú, este está bien, perro. ¿A que sí? Sí. Es lo menos, oiga. Ay, no, qué gusto está este sillón, güey. ¿A qué hora cierran? Me levanto. Ahí me despierto, oiga. Alexa. Mira, gordo, cómprate ese, güey. Me quedo ahí, güey, una pinche poca bola, güey. Lo destrozas en un segundo, esa pinche cadena. Llega al suelo, el tubo va de volada. ¿Cuánto? 13,999. ¿Y de esta? Dejen el intento. Sí, está bien, no se preocupe. Mientras me espere sentado, yo me espero, güey. ¿A poco también? Ah, sí, también un poco estropeado. Déjame quitar los tenis, güey. Ay, sí. Ay, sí, sí. Ay, mi comadre es una chida aquí, güey. Es una mera chida, mi comadre, eh. ¿Cómo? ¿Y Melda, oiga? Ay, para que la busquen cuando vengan a Sears. Busquen a mi comadre. Sí, díganle que vienen de parte de la marraniza y porque nadie deja que se sienten aquí en los sillones. Sí, da, güey. Y ustedes dicen, vengo, los vi con los marraniza. O sea, van a poder sentar y van a poder hacer lo que quieran, güey. Pa' que vean, pa' que sepa nomás, güey. Pa' que sepa, viejo, güey. Eh, mi comadre... Dice que hace salas. Hace salas, güey. ¿Dice? Entrevíjalo gordo de ella, mi comadre. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo te llamas? Es lo que yo le decía hace rato al gordito. Ay, aquí en plática, en una plática en podcast. En mi casa. Yo le decía hace rato al gordito que... Aquí estamos en la casa, tranqui. Al rato, al rato así me van a ver en la casa. En Los Cabacitos, ah, que también podía conseguir una. Yo compré una de Los Cabacitos de los Cabacitos. Y sale mala. Es que mi carnal tiene una en su casa y está bien perra, güey. Es que tu carnal, todos son flacos, güey. No, güey. Yo me he dormido ahí, güey. Yo también he comprado en Los Cabacitos. Y la neta, sale muy mal la madera, güey. Yo quiero que vayamos y nos quitemos ese tabú, como quiera. Podemos ir, como quiera, sí. Pa' ir a checar precios, güey. 52 este, güey. Ah, está bien. Sí me la compro, gordo. ¿Y eso? No creo. Es mecedora. ¿Cómo que te aprietan los huevos hoy, güey? Es mecedora, no. Ah, Misión Gamer. Está curiosito, güey. Pero no está cómodo. No, no está cómodo. Me paro como vigillo, güey. Ando en busca de Misión Gamer. Yo todavía, güey. Misía Gamer. Mejor cómprate esta, güey. Ya te dije, güey. Le pones una zanahoria ahí, enfrente. Una hamburguesa. Una burger. ¿Cuánto anda, güey? Por curioso. 20 perros, güey. Esta. ¿Cuesta lo mismo que un cigarrillo? 13. Pero sí se verían chidas las toallas ahí colgadas, ¿no? Sí. Qué chido se ve ese pin. Hace como nevado, güey. Sí va, güey. Lo que te iba a decir, güey. ¿Sabes con qué hacen esto, gordo? ¿Mande? Te vi que Tibón lo hace con jabonzote. Sí. Sí, güey. Dice que te despaletas haciendo eso. Está súper chido, güey. Hay que reconocer que ese está bien chido. Sí, güey. Imagínate estos adores. ¿Y ese también? Está súper chido, güey. Era el Rey Palomo. Luisito Comunica. Ahí sí lo ven, lo etiquetan. ¿Ese pinito? La neta que sea. Se pule, güey. 8 mil pesos ese pinito. No mames. Sí, te lo juro. Sí, a super precio. La neta, Sear se pasa de lanza, güey. Tiene muchas cosas que yo jamás había visto. Está muy chido, güey. Todo. Tiene gran variedad. La neta que sí. Tiene muchas cosas muy surtidas. Tiene muchas cosas que no ves en la casa de uno de Infona, ¿verdad? Pero, pues, bueno. Hay que trabajar por ellos, güey. Pues, a huevo, carnal. Perfumito, pa. Bueno, pues, no me compré nada. Un perfumito de perdido, ¿no? Porque no tenemos. Picha, ¿tú no, carnal? De Navidad. Está muy caro, güey. Esto ya lo tengo. No te decides, güey. Pues, nada más para ponerte para la cena navideña, güey. ¿Qué dices? Con un pispis en el fuego porque te lo acabas de botella, ¿verdad? ¿Para qué es eso, gordo, lo que estás oliendo? Carnal, es que como yo olio muchos perfumes, te empalagas y te tienen una trocita de café en grano, carnal, para... ¿Para qué es? ¿Hueles? Se resetea. Se resetea toda la parte respiratoria, hermano. Yo te iba a resetear, pero de otra manera, gordo. Oye, gordo, te topaste hasta vecinos y vecinas y todo el rollo. Sí. De comadre. Oye, ¿pero no la conocías cómo? A ella, es ella. Es que me dice, no se acuerda de Emilio. No, o sea, si la conociera me acordara. Y luego me dice, soy amiga de Juani. Y Juani es mi vecino, la hermana de Pelucas. Ah, ok. Le digo, ah, te conocía agarrando el pedo, ¿verdad? Y dice, ¿a qué dices eso? Le digo, es que te hayan robado a hacer una caguama, ¿verdad? Se lo andaban con una caguamota con la Juani, güey. Pero era necesario omitir tanta información, ¿verdad? Oiga. Había que omitirla. ¿Qué onda, gordo? ¿Cómo se están portando aquí? No, a toda madre, gordo. La área de perfumería de Sears. No, a toda madre. ¿Verdad que sí? En Anáhuac. Sears, Anáhuac. Para que venga toda la banda y que los busquen. ¿Cómo se llama usted, oiga? Laura. Laura León. Laura León. ¿Eh? Es un perro, es un micrófono. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, la verdad. La neta, que chido, que se están portando y ya, olemos a todo, oiga, menos a perfume ya, porque es los bien sudados. ¡Ja, ja, ja! Mucho gusto en aquí, es la verdad. Invite a todas las razas que vayan aquí a hacer. Este, vengan aquí a hacerse en agua. ¡Muchas gracias! Estas en agua, es un gran muy peculiar. ¿Este es para qué son? Escuches, marcas, ¡Ah, ok! De este, ok! Bueno, carna. Vamos a seguirle. Hay que darle, hay que seguirle. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, eh. Y que pasen felices fiestas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, igualmente! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Estos son para mí? ¡Así es! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Qué chido, eh! Aquí los esperamos de regreso. ¡No, hombre, muchas gracias! ¡Qué chido, eh! ¡No, hombre! ¡Sí, sí, vengo todos los días! ¡Ja, ja, 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 ja! Para que me regale. Nada más vengo por los regalos, oigan. Y, pues, bueno, mi gente. La neta, me voy con buen sabor de vodka. Es la primera vez que piso Sears. Y no es la última, Gordo. Ojalá nos autoricen ese crédito. Chucky. Chucky. Chucky y Chucky a toda la banda, pues, para que nos deseen buena suerte. Y, pues, nos autoricen el crédito aquí de Sears y nos vean más seguido. Yo creo que sí, nos lo van a... Nos van a... Espero. Voy a prenderme las horas ahorita, llegando a casa. Vamos a imprimirlo. Todos los santos, los volteados de cabeza. Ustedes también. Todos ahí. No, pues, fíjate que yo antes me tenía miedo a los créditos, gordito. Pero... Ahorita nada, güey. ¿Qué onda? Sí. Hay que se quede la deuda, güey. No, no es cierto. Aparte, no te pueden meter al bote por el calcio y no paguen. No, no. Hay que quedar chido, pues, para que te autoricen créditos. Y, pues, bueno, banda. Ojalá y les haya servido este video un poco informativo. Allá andamos viendo las salas. La neta es... El bote es en perco, pero lo voy a llevar a cabacitos para que coticemos otras salas. Y, pues, bueno, a ver qué nos pueden ofrecer. La diferencia. También nos tocamos un combo allá adentro, compadre, que cayó como angelito, eh. La neta que sí. Cayó como angelito. Bueno, pero cabe mencionar, pero que te interrumpa. Dime. El material de las salas que manejan es muy bueno, güey. Sí. Es muy, muy bueno. Y eso, pues, hay que destacarlo, güey. Toda la tienda... Había descuentos en toda la tienda, güey. Muy bonita la tienda. Toda la tienda. Muy buenos descuentos. Entonces, pues, bueno, banda. No es una publicidad. Es una publicidad para nada pagada. Pero, pues, nosotros quisimos venir. Quisimos, este, darnos la vuelta. Yo creo que hay muchas razas, así como nosotros, que ven Sears por afuera, pero nunca se han vencido. Sí. Yo también la conozco de toda la vida, pero jamás había entrado. Sí es caro. Es caro. Sí es caro. Sí es caro. Sí es caro. Sí es caro. Pero sí es algo que te puedes pagar. Y, pues, este... Pues que vas a comprar cosas originales, como por ejemplo los perfumes. Entonces, ¿se acuerdan la vez que yo sabía que andábamos grabando y que nos compramos unos perfumes? Me lo compré ese. El que me compré aquí me lo compré en 500 pesos y aquí me lo compré en 800. Pero yo sé que aquí es original y el de allá no era original, carnal. No me duraba nada. Te salió más barato allá, ¿no, gordo? Me salió en 500. Como en 200, ¿no? 500, 500. Yo los pagué. Pero yo también. Yo también me compré una allá piratota, güey. Y sí, aquí está mucho más caro. Sí, aquí está mucho más caro. Entonces, pues, bueno, bandita. Esperamos que les haya gustado este video. Gracias a todos los que llegaron hasta el final. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir. Y piquen feliz. Piquen contento. Pero nunca, nunca. Termina adentro. ¡Saludos! ¡Chau, chau, chau! ¡Me ando, perra! ¡Ay, amargada, me ando, güey! ¡Eres un pinche!